Acá viene la jugada, quiere salir, la agarra Johan Narango, quiere salir Cazulo de Tacos, el Arfan Narango y mete un derechazo pero con pie abierto un golazo realmente el único problema que tiene Johan Narango es que cuando salga del partido tiene que ir a hacer tiene que ir a hacer una denuncia al peluquero y al que le hizo ese desastre en la cabeza pero lo demás por lo del fútbol está todo ok, el único problema que tiene es ese desastre que le han hecho el peluquero pero miren lo que hizo el peluquero pobre, tiene que salir y hacer la denuncia Bueno, quedó mal parada la defensa de Cristal y Jonathan Gómez no sé si hizo mucho el arquero para mí la pelota no va muy fuerte, si bien va muy esquinada, nadie le sale, lo dejan avanzar y la ponen pero bien abajo, bien abajo y a un costado igual era lejos el arquero pero no lo marca nadie, él hace sombra y anota el segundo gol para Santa Fe bueno acá otra jugada del equipo cardenal, centro atrás, muy solo y lo dejan venir otra vez a Jonathan Gómez y el arquero del Sporting que no está en su día hoy, le pasa por abajo prácticamente, muy cerca le pasa la pelota pero no hay nada que decir, es el doblete, do pieta de Jonathan Gómez, goleada, 3 a 0 ¡Gracias! ¡Gracias!